Las creemos, nos limitamos a pensar que somos buenos Nunca nos preguntamos, solo hablamos, reímos y a veces lloramos Cuando nos conocemos, empezamos a pensar lo que está pasando Y miramos más lejos, y miramos donde nunca habíamos mirado Se nos hace corto el tiempo, cada vez que el corazón se embala Se nos pasa, la vida entera, buscando aquella eterna mirada Me quedaré, con muchas ganas de verte, vacío y sin aliento Estaré, a punto de encontrarte, cuando se acabe el tiempo volveré Cuando no quede nadie, a ver si es tan correcto del que fui Pero ese mundo...